Recuerda Tu imagen alejándose La tierra se hundía bajo mis pies Fui cayéndome al vacío Sin poderme agarrar a la vida Cómo pude imaginarme Que tenía algo que darte Y yo en mi maduridad Y tú en tu plena juventud Los años no perdonan Solo te ruego que me dé Una noche de amor Solo pido una noche Que me vuelvas a engañar Y yo en tu plena juventud Y yo en tu plena juventud ¡Suscríbete al canal! Te maldigo para que no puedas llorar Que tu corazón no se vuelva una piedra Que tu alma pierda su alegría A la vez que mi cuerpo envejece Solo te ruego que me des una noche de amor Solo te ruego una noche Que me vuelvas a engañar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!